El 27 de abril comenzará el regreso de varias actividades económicas, pero seguirán algunos controles especiales, anunció el gobierno. El sábado sería reabierta parcialmente la Plaza Minorista de Medellín. Ya se han realizado 200 pruebas de COVID-19 a empleados del lugar. Denuncian agresión a una auxiliar hospitalaria en la sede Nuevo Occidente de Metro Salud. La entidad pide cordura y respeto por el personal del sector salud. Aislados permanecen cinco trabajadores de la funeraria que atendió a la única víctima mortal del coronavirus en Antioquia. La entidad prestadora de salud no notificó la sospecha. Sindicatos del INPEC advierten que no recibirán detenidos de las unidades de reacción inmediata como lo ordenó la Dirección Nacional. Aseguran que no tienen las condiciones de bioseguridad y que desatarían alteraciones graves en los centros penitenciarios. Pruebas rápidas no autorizadas y falsos antibacteriales estarían comercializándose en Antioquia. Autoridades de salud piden verificar que los productos cuenten con registro INVIMA. Salió de un hospital uruguayo un médico colombiano que contrajo coronavirus luego de salvar de esta enfermedad a los pasajeros de un crucero. Proponen reducción de curules en el Congreso para garantizar mayores recursos para el país. Serían eliminadas 122 curules. El trapo rojo se extiende como símbolo de la necesidad de ayuda humanitaria. Ya llegó a Caucasia y ya está envigado. Mientras se enfrenta el coronavirus, el sistema de salud colombiano también debe atender una epidemia de dengue. Ya van más de 44.000 casos este año. La moda de los autocines sería la salvación de la industria cinematográfica colombiana en la pandemia. Caterina Ibargo en cambio de decisión. La atleta antioqueña confirmó que sí acudirá a los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2021. El preparador físico de Atlético Nacional contó otros detalles del acompañamiento virtual a sus jugadores y ajustaron cinco semanas de trabajos en casa. Nairo Quintana habla sobre el nuevo calendario de la UCI. El boyacense reconoció que hay poco tiempo para correr todas las carreras. Y espera en la sección del entretenimiento. Murió el humorista y ventrílocuo Carlos Donoso por un cáncer de pulmón que le hizo metástasis. El artista falleció en una clínica al lado de su esposa. El canal de la Antioquia trae salud para el alma, un espacio junto con la gobernación de Antioquia para que los televidentes puedan desahogarse y entender sus emociones ante la pandemia. Todos los detalles de estas y otras noticias se los tendremos al final de la emisión. Gracias por ver el video.